Recuerden usar nuestras redes sociales porque allí siempre están habilitadas para que dejen comentarios, preguntas, menciones y todo lo relacionado con lo que usted tenga en cuanto a interés de nuestro magazine. Les cuento que el pan definitivamente es tradicional, a muchas personas les gusta, desayunan con él, almuerzan con él y hasta comen con él, pero hay una nueva tendencia en las ciudades y en las capitales en general. Pasa que ahora están realizando un pan vegano, ustedes saben qué es, cómo se hace, yo en realidad no sé mucho del tema, pero Verónica muy juiciosamente. Se dedicó a averiguar las tiendas en dónde lo comercializan para que ustedes puedan disfrutar de un pan muy innovador. Verónica, vamos a ver qué nos tienes. Hola, muy buenas tardes a la gente del magazine aquí en la tarde. El día de hoy me encuentro en la tienda Ananda, celebrando el Día del Panadero. En este lugar pueden encontrar todo tipo de panes, veganos, vegetarianos, para todas esas personas que estén interesadas en comprar estos productos. Hay que tener en cuenta que las personas veganas son aquellas que no consumen absolutamente nada que contenga o que sea de origen animal. Vamos con Paula, ella es la dueña de la tienda Ananda, quien nos va a contar un poco sobre su tienda. Bueno, ahora vamos con Paula Cañas, quien nos va a contar un poco sobre los productos que contiene en su tienda. Cuéntanos, Paula, de qué se tratan estos productos. Hola, buenas tardes. Bueno, les cuento, la mayoría de los productos que manejamos en Ananda son integrales y veganos. ¿Por qué son importantes? Porque los productos integrales se aportan más fibra de los convencionales y aparte de eso no tienen azúcar, o sea que son aptos para diabéticos. Nosotros manejamos pues un, no muy amplio, pero sí tenemos varios productos muy especiales para las personas que no puedan consumir azúcar o harina refina. Cuéntanos, ¿por qué recomendarías este pan a las personas, digamos, que tienen enfermedades, o sea que por algún motivo les han quitado esos productos como el pan, el tradicional? Bueno, aunque el pan integral igual tiene harina, la harina tiene gluten, entonces digamos que no son recomendados ningún tipo de este pan para las personas eríacas. Pero, ¿por qué, digamos, un diabético, una persona que esté de sobrepeso o para los deportistas? Como te digo, te aporta muchísima más fibra, entonces tiene mayor el proceso pues de digestivo. También te aporta pues los carbohidratos naturales, además que son esenciales pues para mantener el equilibrio del cuerpo y para los diabéticos porque no tienen azúcar. Cuéntanos, Paula, aparte del pan, ¿qué otros productos tienes aquí? Vale, pues nosotros manejamos adobos naturales, sal marina, granolas, avena nojuelas, linaza, leche de soya, leches vegetales, aparte de la de soya también manejamos de almendra, de arroz, de avena, tenemos carnes vegetales, quesos de soya, mermeladas naturales y pues la verdad, por lo que más nos preocupamos es que nuestros productos no tengan ningún tipo de conservantes que finalmente es lo que nos causa pues malestares de salud. ¿Dónde podemos encontrar la tienda Ananda? Nosotros estamos ubicados en el barrio Albernia, calle 25, número 3525, frente a Laboratorios Ángel, que es pues referente para todos los tulueños. Listo, muchísimas gracias. Bueno, para los que no saben, cuando te conviertes en vegano, la pirámide alimenticia cambia radicalmente. Entonces cuéntanos, Paula, ¿cómo aprovecharían las personas, digamos, convertirse al veganismo? Pues mira, eso ya son estilos de vida, como ya lo habíamos hablado antes, pensaríamos que se vuelve como muy cerrado, pero no, simplemente es como aprender, estar como vigentes y estar leyendo mucho. ¿Por qué es importante más bien como consumir estos productos? Lo que te decía ahorita, sin conservantes. Esa palabra es así como súper puntual y muy importante, porque los conservantes finalmente son los que nos están matando, los que nos producen las gastritis, las úlceras y lo que lleva al cáncer. Por qué integral, como les decía, nos aporta más fibra, nos ayuda al intestino, al colon, a problemas digestivos. Y pues por qué volver como a la natural, definitivamente en la naturaleza está la respuesta de todo. Entonces siempre como irse como por esa propuesta. Cuando nosotros decidimos abrir Ananda, esa era nuestra mayor motivación, brindarle a las personas un espacio donde puedan encontrar esos productos naturales, que son casi caseros, que se vuelven artesanales, porque aquí, como ven, nosotros no manejamos volumen ni cantidades, ya que todo casi que es del día, es fresco, podemos ofrecer productos de primera calidad, y como te digo, sin ningún tipo de conservantes y muy, muy, muy del día. Bueno, igual como nos contaba Paula hace un rato, pues cuando llegué, al convertirse en al veganismo, son muchas las posibilidades que tienen para, digamos, crear una receta o consumir algo diferente. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, lo que te he contado así, básicamente es volverse muy inquieto. Lo inquieto es como que es lo que te decía, hay que leer, hay que escuchar, hay que informarse muy bien, porque pues es una decisión que se toma. Nosotros venimos como de una, pues de una historia donde siempre te enseñan a que comer carne es necesario, que cómo vas a dejar, que colo el huevo, el queso, pero sí se puede. Es muy importante sobre todo tener una asesoría, una asesoría de médicos que sepan, de un nutricionista, ¿por qué? Porque puedes descompensarte. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú adquieres ese estilo de vida, te vuelves también, pues, o sea, no sé, todo cambia. Todo cambia tu cuerpo, cambia tu estado de ánimo, porque es que también creemos como en las energías, en las energías que trae la carne, en las energías que trae todos esos productos que de alguna manera nos llevan las cosas naturales, lo que normalmente la naturaleza nos enseña. Entonces, sí, o sea, uno cree que casi que la comida se vuelve limitada y mentiras, o sea, tú tienes una posibilidad y una cantidad de productos que ni siquiera sabes que existen. Nosotros, y además aquí en este, digamos que en este país, nosotros somos muy, muy bendecidos porque tenemos una posibilidad, una posibilidad, sí, gran variedad, es infinita. Entonces, pues, no, no le tengan miedo como a ese estilo de vida, adquirir ese estilo de vida porque se van a dar cuenta que es maravilloso. Bueno, ser vegano, ser vegetariano es diferente. Yo ahorita, pues, digamos que estoy más metida en el cuento del vegetarianismo. No consumo nada, no consumo ninguna carne y la verdad, pues, no sé, como te contaba, soy dichosa, muy feliz, se siente la diferencia, se siente en todo sentido de la palabra. Y la verdad, uno se vuelve hasta más simple, básico, disfruta más las comidas, no siente esa sensación de llenura, de pesadez. Es muy bonito, pues, las personas que de pronto no hayan tomado la decisión, la verdad que vale la pena. Muchísimas gracias, Paula, por abrirnos las puertas de Ananda. No, yo feliz, acá súper invitados, todos, todos son invitados y además que me encanta como recibirlos porque más que yo, digamos, enseñar, yo no sé nada, todas las personas que vienen acá me aportan algo a mí y al lugar. Muchísimas gracias. Sigan ustedes con el magazine aquí en la tarde en este Día del Panadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!